Bueno, y hablamos ahora de esto, que fue realmente de película, una persecución que comenzó en la zona del centro y que terminó en Junín al 200. Sí, aparentemente había algunos policías que advierten que un vehículo se desplazaba a alta velocidad por el centro, que hacía alguna maniobra temeraria, entonces le dan la orden de alto de que se detenga y lejos de detenerse, este auto acelera más fuerte e intenta escaparse y ahí comienza una persecución que terminó así, de la peor manera. De la peor manera, incrustados literalmente sobre parte de la vidriera de esta concesionaria de alta gama que está ubicada muy cerca del shopping, en la zona de Junín al 200. Los jóvenes que iban en su interior, un promedio de 22 años, él y ella, su acompañante, terminaron con serias fracturas en sus cuerpos y debieron, en la clavícula, en el cuello, y debieron ser trasladados al hospital de emergencias Clemente Álvarez. Cuando la policía llega al lugar, le dice, ¿por qué no frenaban? ¿De qué se escapaban? El joven que manejaba, de apenas 21 años, dijo que le había sacado sin permiso el auto a su amigo y no quería ser detenido, demorado por esa situación. Por eso aceleró y se escapaba de la policía. Lo cierto es que encontraron adentro cosas que le hicieron sospechar a la policía. Pienzas de corte, como si fuesen para cortar lingas o cadenas, algunos precintos, que pueden ser parte del automóvil y de lo que el titular utilice para trabajar, pero también como pueden ser sospechosos elementos utilizados para un potencial robo, todo quedó en materia de investigación, mientras los jóvenes, de igual forma, están internados en el hospital de emergencias, como comentábamos. Esta mañana, este era el panorama, un patrullero de la policía que custodiaba la puerta de esta concesionaria de automóviles importados en frente del shopping, porque, claro, el vidrio quedó destrozado, pusieron un chapón como prevención, pero también estamos hablando 25 de mayo, feriado, tampoco es fácil reparar un ingreso de esas características un día como hoy. Sí, si bien el local cuenta con vigilancia permanente en su interior, tendrá que ser reforzada porque quedaron a puertas abiertas durante estos días.